Música ¿Qué tal? Respetada y respetados televidentes, le doy una cordial bienvenida a otro programa de Semblanzas con Toño Sánchez Jr. Hoy en este congreso de Azocajas en la ciudad de Cartagena tengo el gusto de encontrarme y en el orden en que lo voy a decir es orden 1A, un gran maestro, una gran persona, un gran ser humano, un gran amigo, un gran periodista, un gran paisano, un gran sinuano y un gran costeño, Juan Gosaín Azdala. Juan, qué alegría volverlo a ver y que me haya regalado estos minutos que me ha dado aquí para esta corta entrevista. Toño, primero muchas gracias, de todo eso hay algo que me emociona, gran sinuano, debemos asumir la sinuanidad como un carácter, cordobeses y sinuanos, ambas cosas, me emociona mucho verlo de nuevo, salúdenme a todos en Montería y en Telecaribe y en la costa y en Caribe y en todas partes. Gracias. Verlo aquí en este congreso de Azocajas donde hay cajas de compensación que llevan más de 50 años trabajando por la gente que solo alcanza a ganarse dos salarios mínimos, ¿qué significa para usted, Juan? En la historia colombiana, las cajas de compensación, no son muchos esos fenómenos y por eso lo lamento, debería haber más, son uno de los motivos de colombianidad que a uno lo hacen sentir orgulloso. Mire, hay que oír a los beneficiarios, a los trabajadores que reciben los subsidios, hay que ver a los muchachos de los colegios, de las cajas, de las instituciones. Usted no se imagina el orgullo que yo sentí, por ejemplo, una noche hace cuatro, cinco años, de pronto un poco más, en que vino Plácido Domingo a cantar en Cartagena, entre la ciudad amurallada, allá en el centro, y quién acompañaba a Plácido Domingo, la orquesta del colegio de Confenalco, creo que se llama Confenalco. Así es. Entonces uno dice miércoles, eso en Colombia ha funcionado y ha funcionado bien y es un motivo de satisfacción, eso me complace sobremaneras. ¿Qué decirle, por ejemplo, Juan, a todos esos colombianos que a veces hemos perdido el agradecimiento por tantas vicisitudes que tenemos con respecto a estas cajas, con respecto a estas instituciones, porque uno a veces, muchas veces se queda en la crítica, en solo ver lo malo, y la mayoría de las veces es querer ver lo malo así no sea lo malo? Usted lo dijo al comienzo, usted lo dijo, a los colombianos nos volvieron a punta, a fuerza de desencantos, nos volvieron desagradecidos, nos volvieron pesimistas. Hemos sufrido tanto, nos han desengañado tanto, nuestros líderes, nuestros gobernantes, históricamente, que ya se nos ha olvidado que hay cosas que merecen gratitud. Sería una buena idea, una bellísima, casi poética campaña, por la recuperación colombiana de la gratitud, gratitud a quien gratitud merece, por ejemplo. Creo que al país hay que decirle, mire, aquello que merezca agradecimiento, agradezca. A veces, al periodismo colombiano, a todos nos muestran como pájaros de mar agüero, que siempre vemos lo malo. Usted, en toda su experiencia, usted cree que sí hay cosas buenas a las que hay que resaltar, Juan. Uy, usted no se imagina, estoy escribiendo en este momento una crónica que debe salir en unos días, en unos pocos días, sobre eso, sobre eso. No todo está perdido, es la idea de la crónica. Hay gentes, hay instituciones, hay programas sociales, como estos de las cajas de compensación, que merecen nuestro reconocimiento, primero que todo, pero también nuestra gratitud. Creo, creo que lo que usted me está planteando es una muy buena idea periodísticamente, ¿sabe? De pronto se la robo. Es la idea de comenzar a decir, mire, aquí hay cosas que valen la pena, positivas. Juan, usted es un maestro y ante un maestro uno a veces dice la verdad y dice las cosas, las quiere decir de corazón. Muchas veces cuando uno se enfrenta a esto, a querer uno elogiar algo, elogiar una institución, elogiar una persona, uno en el interior viene y dice, mércoles, ahora lo van a criticar uno porque va a hablar uno de lo bueno. Bueno, ¿será que a la gente sí le gustará que uno hable de lo bueno? ¿No le van a decir a uno tal cosa, tal cosa, que lo compraron, que tal, más, más, más? O sea, dos, dos, le estoy siendo totalmente sincero. No, que me estoy riendo porque yo sé que es verdad. Mire, o le dicen que lo compraron o le dicen sapo, porque sapo implica gratuito. No lo compraron, sin necesidad de comprar. La gente se ha vuelto escéptica. Pero, ¿sabe una cosa? Yo lo he experimentado en carne propia. Cuando uno hace temas positivos, cuando encuentra que hay y lo hace, la gente lo reconoce. Depende de quien lo haga también. Depende de si usted es capaz de ganarse la confianza de la gente, si usted le genera una credibilidad, si usted le genera a la gente el sentimiento de que puede confiar en uno. Eso es lo que hay que construir, no es fácil. Yo lo sé, usted tiene razón. Uno llega y dice, mire, hombre, este ciudadano que ha hecho esta obra meritoria, ve el sapo ese, vendido, lo compraron, lambón. Uno, pero habrá otros que digan, oiga, es verdad. Y así comienza a construirse, a edificarse una de las cosas más complicadas del mundo, que es la gratitud social. No me puedo sustraer a preguntarle, ¿cómo está la salud del periodismo colombiano? Bueno, pasadas las elecciones comenzó a mejorar. Dejémoslo así, dejémoslo así. Una maravillosa, un maravilloso panel ahora con usted y Mauricio Vargas. Y usted acaba de acuñar una frase que me preocupa, me atemoriza y es, podríamos estar a las puertas de la Bacrín Ciudad. Sí. O sea, yo nunca había escuchado esa palabra y usted la acaba de acuñar. Yo quiero, ¿por qué un periodista de tanta experiencia, tan inteligente, de tanto conocimiento, nos advierte sobre esto? Porque me preocupa muchísimo la posibilidad, Dios permita que no, naturalmente. Pero el oficio periodístico consiste no solo en informar, sino en advertir. En el post-conflicto podría ocurrir que, como pasó con los grupos paramilitares, autodefensas cuando se desmovilizaron, sea peor el remedio que la enfermedad, que en vez de dos guerrillas, ahora tengamos 100 bandas dispersas de exguerrilleros, como las ha habido, que las Bacrín, de exparas, y entonces en el campo van a tener un problema. Y es que como son del campo, allá van a tener enemigos, conflictos, entonces se vengan, se vayan a las ciudades a ejercer allá. Y estaríamos teniendo, oígame bien, Doño Sánchez, estaríamos teniendo Bacrín Campo y Bacrín Ciudad, es decir, se generalizaría entonces, sí, las bandas criminales. ¿Cuál sería, desde su perspectiva, la solución, o cómo adelantársele a esa posible advertencia? Ahí está la palabra, cómo adelantarse. Gobernar, ser estadista, consiste naturalmente en anticiparse a los problemas, en preverlos. Hay que empezar ya, estamos atrasados, hemos dejado perder mucho tiempo, a planear, a organizar, a preparar el post-conflicto. ¿Con qué lo va a financiar en el campo? Es decir, de todos esos hombres que se desmovilicen, ¿de dónde saca dinero para vivienda, para salud, para educación, para seguridad, que es un tema fundamental? Hay que comenzar a planear desde ahora. ¿Usted cree que la palabra post-conflicto se está convirtiendo como en un lugar común, algo como para, de recocheros? Disculpenme utilizar esta palabra callejera. Pero es que esa es la palabra, recocheros. Es como una, como una chéveridad. A la gente le gustó el término, es como si sonara bonito al oído, pero nadie está hablando en serio del tema. Sí, sí, es, se volvió una recocha, se volvió un cierto relajo hablar del tema. Pero los estadistas tienen que hablar del tema en serio. Tienen que hablar del tema como una anticipación. Eso es lo que hay que hacer. Otra preocupación que me queda en su planteamiento y es que el éxito de las cajas de compensación familiar en Colombia, que lleva más de 50 años y está demostrado, podría ser su castigo. Porque van a llegar y decir, no, ustedes cómo estaban haciendo eso, bien. Ahora ustedes son los que le van a hacer. Lo tienen que hacer ahora en el campo. Es decir, lo que yo estoy viendo venir es que hay gente que es víctima de su propio éxito. Las cajas de compensación, como usted bien lo ha dicho, llevan 50 años cumpliendo su tarea, cumpliendo su labor, haciendo un trabajo social, económico, familiar, educativo, de salud, de arte. Entonces el Estado va a decir un día esto, el gobierno, oiga, ya que a usted le fue bien en las ciudades haciendo eso con los trabajadores de las ciudades, camine para el campo. Y hágalo allá. De lo que sí estoy seguro es que las cajas no se van a negar. Porque lo van a hacer, y lo van a hacer bien hecho. Pero que estén preparados para el momento en que se los digan. Como usted fue bien, camina. Eso es lo que les van a decir. No se sustrajeron ustedes allí de hablar sobre el tema político y sobre las elecciones. Manifieste usted que es una desgracia que en Colombia no se puedan hacer pactos o alianzas ideológicas políticamente, sino que ya esto se convirtió en una mercancía. Así es. Usted, ¿verdad que usted lo ve desde ese punto ya apocalíptico, de que la política, mejor dicho, es un negocio en que vale la pena, como dicen hoy los jóvenes, hoy los jóvenes no quieren un trabajo, no quieren ir a la universidad, sino que quieren un contrato. Ya algunos dicen una concesión. Bueno, una concesión, imagínese. Es decir, el Estado me adjudica un bien público. Doño Sánchez, la política se volvió no solo un negocio. Mire, a mí, yo le oí decir un día, creyendo que decía una maravilla a un candidato al Senado, hace años, es que el Estado es el mejor negocio que hay en Colombia. Y él sabía por qué lo decía. No hay ideología. Ya, ya no le preguntan a usted, oiga, Doño Sánchez, tú eres liberal, conservador, marxista, de derecha, de izquierda. No, 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 no. Ya lo único que le preguntan es por quién vas a votar el nombre. No hay coincidencias ideológicas ni discrepancias ideológicas tampoco, ni lo uno ni lo otro. Aquí lo que hay es un sistema electoral, no un sistema político. Esa es la verdad. En Geselka hay una fuerza muy poderosa que nos mueve a creer que todo es posible. Es la energía que viene de los corazones de la gente, que como nosotros enfrenta grandes desafíos para alcanzar sus sueños. Geselka, energía que construye futuro. Cerro Matoso lidera el fortalecimiento cultural de los habitantes vecinos a la operación minera. El proyecto involucra a niños y jóvenes en actividades artísticas y artesanales propias de los orígenes indígenas o afrodescendientes. Luis Joaquín Rojas, gobernador indígena Cabildo Centroamérica. Esto es muy importante porque nuestras tradiciones, nuestras costumbres siguen fortaleciéndose. Han venido nuestros hermanos indígenas alrededor, están muy motivados. Pienso que con Cerro Matoso, o sea, hemos tenido un buen diálogo últimamente. Él siempre muestra como que desfortalezcamos nuestra cultura. La estrategia está diseñada para rescatar los valores culturales ancestrales de estas comunidades. Cerro Matoso, aliado en el Alto San Jorge. La Cámara de Comercio de Montería lo invita a conquistar nuevos mercados y a hallar clientes potenciales. Renueve su registro mercantil, turístico, entidades sin ánimo de lucro y proponentes. Evite sanciones. Ser legal paga. Mayores informes, calle 28, número 461, PBX 781-9292, www.ccmontería.org.co. Cámara de Comercio de Montería para Córdoba. Apoyamos la cultura empresarial de la región. Central Hidroeléctrica URA 1, 340 megavatios de potencia instalada al sur del Departamento de Córdoba, al servicio del Sistema Eléctrico Nacional. Comercializamos energía con respaldo, confiabilidad y calidad. Vigilada a Superservicios. ¿Usted cree que nuestro sistema electoral es perverso, Juan? Totalmente, totalmente. Cogemos las buenas ideas y las destrozamos, las volvemos malas, las volteamos. Por ejemplo, las elecciones populares de alcaldes, de gobernadores, eso se volvió una compradera de votos en todo el país. Ya no solo nos pueden echar el muerto a los caribes, ahora es en todo el país. Se descentralizó. Es una broma perversa, pero es buena broma, sí, sí, se nacionalizó. Es que en Córdoba hubo un gobernador que decía, yo soy el que democratizó el robo. Es una cosa terrible, pero es una cosa terrible. Sabe que a mí me asombran esos cinismos, ¿sabes? Ya uno no sabe si es cinismo o es franqueza, yo no sé. No, y ver esto que ha sucedido en purísima Córdoba de un candidato que lo están persiguiendo. Hace una fiesta porque gana la elección y la fiscalía y nadie sabe dónde está para capturarlo y ahora está huyendo. Y se puede. Menciona el caso. Y se puede, como estamos aquí en un país donde la palabra imposible para lo torcido y raro no existe, podría posesionarse ante dos testigos en la clandestinidad. Esto sería una cosa. Oiga, pero entonces habría que pensar en que sería posible gobernar, ¿es Chimá o es Purísima? Purísima, Purísima. Y eso que se llama Purísima. Ave María, por ejemplo, era un poquito menos pura. ¿Será que se puede gobernar a Purísima desde la clandestinidad? Bueno, estamos a pocos meses de conocer si eso puede ser. En el Calibe todo es posible. Todo es posible. Eso es el realismo mágico. Pero entonces, uno no ve al alcalde, pero el alcalde gobierna. Todo es posible, hasta lo más insólito. Bueno, me han dicho, ya quiero salirme de este escenario, me han dicho que usted se ha convertido en un temible pescador de sábalo, pero en el estilo de corretearlo, en el mar y todas esas cosas. Así de buen pescador se ha vuelto usted, Juan. ¿Pescador? ¿Usted sabe dónde pesco yo? Cuéntenme. Yo no sé nadar, cómo me quedo yo a pescar. Yo nunca aprendí a nadar. Con el río Sinú en la orilla y el mar en la otra, en San Bernardo del Viento. Yo pesco en el Baja Olímpica. Yo voy y compro mis pescados y los llevo a la casa. Intenté engañar a mi mujer. Un día le dije, aquí te traigo lo que pesqué. Y ella cogió el pescado. Y me dijo, sí, es cierto, lástima que aquí diga 5.000 la libra. Que tenga etiqueta y todo. No, Toño, yo no sé pescar, no sé. Nunca aprendí. ¿Sabes por qué? Por el miedo a que nos pasara algo. En la casa, en San Bernardo del Viento. Mi papá, mi mamá, mis tíos. Si han cuidado, se ahogan. No vayas a meterse al río. Cuidado. El cuidado. El mar en la orilla. Y eso nos infundió tanto temor que no aprendí. Hoy es viernes. Lo cual no me impide decir, como he dicho toda la vida, que el mar es la prueba de que Dios existe. Si usted necesita que le demuestre que Dios existe, mire el mar. Nadie puede hacer eso sino a Dios. Maravilloso lo que me acaba de decir usted. ¿Verdad que sí? De manera verlo así de joven. Gracias. Nemesio Morales. Venga, Nemesio. Usted que se ve con Juan todas las semanas. Me imagino. ¿De qué hablan? De la política, de lo que va a pasar con el gobierno, del proceso con las FARC. Y yo digo, sí, ahí se dicen unas cosas que yo no te puedo. Nunca hemos hablado de eso. Hablamos de mujeres, de peladas bonitas. Hablamos de mal de los amigos. Mire, es una tontería reunirse a hablar. ¿Diez horas que dura un almuerzo nuestro? De que vamos a la bobada de política. Yo hablo todo el día de eso. No voy a hablar en el almuerzo también. Y me han dicho que hay personas que han querido llegar. Y entonces, cuando se va a pagar, no, 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 usted, para que no exista el compromiso del regreso. Eso es verdad, es cierto. Le voy a contar con quién fue eso. Me da pena, pero es verdad. Con el doctor Horacio Serpa Uribe. Un día lo invitó uno de nuestros amigos al almuerzo y él fue. Y como siempre, como todos los viernes, a la hora de pagar, se ponen las tarjetas encima de la mesa, las tarjetas de crédito. Y el doctor Serpa puso la suya y le dije, no, no, usted no. Usted es invitado. Y yo recogió su tarjeta y me dijo, le agradezco que no me deje pagar. Le dije, no, es que si paga hoy se siente con derecho a volver el viernes. Esto no más, esto una sola vez. Él, naturalmente, y no hombre inteligente, lo celebró y le fue a contar el cuento a todo el mundo en Bogotá. Juan, ¿cuándo un próximo libro suyo? Uno nunca sabe eso, Toño. Eso es cierto. Uno nunca sabe ni siquiera si va a salir alguna vez. Estoy escribiendo. Escribiendo que es lo mismo de siempre. Los recuerdos de San Bernardo del Viento, los recuerdos de Córdoba, de mi tierra, del Caribe, la gente. Ojalá pronto, pero tengo a los editores detrás diciendo que hubo, apure. Cuando yo crea, eso no es antes. Juan, ahora que hablamos del libro, ¿usted cree que es prudente, por ejemplo, escribir y contar la historia violenta de Colombia? ¿Por qué se ha vendido la idea de que no, que eso le hace daño a no sé qué? No, y yo creo que la verdad debe, o sea, ¿para qué sirve la verdad? ¿Y para qué quiero contar la verdad? Eso es. Un poquito antes que usted, ese concepto estupendo que usted acaba de emitir, ¿para qué quiero la verdad? ¿Para qué sirve la verdad? Un poquitico antes que usted lo dijo, San Juan el Evangelista, en la Biblia está. Le dijo al pueblo de Israel un día, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Lo único que hace libres a los hombres es conocer la verdad. A uno le dicen que este país no resiste la verdad. Si no resiste conocer su propia verdad, esto no es país ni es nada. La verdad es para purificar a la gente, no para esconderla. La verdad es para que no se vuelva a repetir la barbarie. Yo creo que sí, hay que hacerlo. Usted tiene razón. Y cuando uno escribe esa verdad, y cuando se escribe esa verdad, o cuando se intenta, porque tampoco uno puede ser, la persona tampoco puede ser tan banidosa, decir que va a escribir un pedazo de esa verdad. ¿Usted cree que las regiones deben de empezar a contar su verdad y no que se las cuenten otros? Eso es lo peor, dejar que quienes no la conocen la cuenten. ¿Usted sabe con qué se hace una verdad completa? Con pedazos de verdades. Nunca ha habido nadie que tenga toda la verdad. El que se crea dueño de la verdad, lo que está es tratando de engañar a alguien. Usted tiene un pedazo de la verdad, el otro tiene otra. Junte todas esas verdades y verá cómo forma una gran verdad. Para empezar, tiene que conocer la verdad, no que venga un extraño a contarla. Juan, usted nunca me ha dejado a mí de sorprender, y un día abro el diario El Tiempo y usted saca un artículo que yo creo que mucha gente en el país decía, ¿a quién se atreverá a escribir esto? Y es de los falsos testigos. Al punto que creo que la revista Semana para la próxima semana tiene un seminario sobre esto. Sí, me invitaron, pero yo no puedo porque tengo otro compromiso. Pero me hicieron el honor de proponerme que fuera el moderador del seminario. Eso es de los actos más infames en la historia de Colombia. La creación como una empresa, como una institución, con teléfonos y todo, de un cartel de los falsos testigos, sí, señor. ¿Por qué, Juan? ¿Le salió escribir eso? ¿Por qué se atrevió? Por lo monstruoso, ¿sabe? Porque es un grupo creado para dar testimonios falsos con cualquiera de los dos propósitos. O para que condenen a un inocente, o para que absuelvan a un culpable, depende de quién paga. Depende de dónde viene el dinero. Y entonces yo me hice una pregunta, ¿cuál de las dos cosas es peor? ¿Condenar a un inocente o absorber a un culpable? Eso es monstruoso. Eso fue lo que me llevó a escribir la crónica. Usted no sabe que usted fue profético con otra crónica, que fue la que tuvo que ver con la salud. O sea, yo creo que ese día, millones, millones de colombianos, que es el estrato 1, 2, 3, me toca hablar de estrato, desafortunadamente, porque este país nos estratificó que lo amaron ese día. Y conservan, porque sé de viejitos que conservan ese artículo en la billetera. Me lo dicen. Yo he visto dos o tres en la calle, sobre todo turistas. Viejitos turistas que vienen a reposar aquí a Cartagena. Me saquen y me dicen, miren lo que tengo aquí. Así se robaron el sistema de salud de los colombianos. Mi primera crónica sobre el tema. Y otros me muestran la segunda, que la escribí después. Ya yo no me acordaba de esas cosas. Y eso para mí no es un elogio, Toño. A ver si me puedo explicar. Cada vez que una persona me dice, mire, usted, yo a usted le creo. Usted hizo esta cosa y yo se lo agradezco. Más que sentirme orgulloso, lo que siento es una responsabilidad nueva sobre el hombro. Eso lo que me da es una responsabilidad mayor. Es otra carga que me entra en el hombro. Tengo que seguir siendo así para no desilusionar a esa gente, para no desengañar. Yo lo tomo es así. No es que me sienta orgulloso de que me dijeron. Además, el orgullo es pecaminoso. ¿Cómo está su salud, Juan? Lo veo, como dicen allá en el Sinú, lo veo como un caballo. Ah, eso. Te voy a contar un cuento que me pasó con Carlos Lleras Restrepo, cuyo nieto acabo de ver por ahí, el doctor Vargas Lleras, Enrique Vargas Lleras. Me lo encuentro un día en el ascensor de la Fundación Santa Fe, la gran clínica. Presidente Lleras, ya muy avanzado. Iba solito en el ascensor. Y yo hundo el botón porque voy a otro piso. Presidente, ¿cómo estás, Juan? Muy bien. ¿En qué anda, presidente? Voy a unos chequeos médicos. Voy a que me vean, no me siento bien. Le dije, no diga eso. Mírelo, usted está de muy buen semblante. Y me dice, ay, Juan, es que yo voy a morir de buen semblante. ¿Así está usted conmigo? Ay, Toño, que yo voy a morir. No, no, estoy muy bien, no tengo problemas de salud. Su señora, su esposa. Todo, Toño, muy bien. Mi colega en esa familia verdadero, que es su papá, ¿cómo está? Muy bien, gracias. Dígale que yo le mando un abrazo inmenso. Gracias, Juan, claro que se lo diré. Del corresponsal Toño Sánchez. ¿Cómo estamos de suero, yuca, carne salada, fríjol cabeza negra? Todo lo que venga de eso es bienvenido. ¿Sabe por qué? Porque eso no sobra nunca. No sobra nunca. Imagínese fríjol de cabecita negra. No solo para la Semana Santa. El arroz de la semana entrante. Una noticia. Los profesores investigadores de la Universidad de Córdoba acaban de descubrir una variedad de fríjol cabeza negra con mayores propiedades que reemplazaría la carne. O sea, ellos están diciendo que el hambre se puede acabar. ¿Cómo será que la semilla la tienen casi que escondida para que no se vaya a perder para poderla producir? Para preservarla. Para preservarla y poderla producir. Oiga, la Universidad de Córdoba. Déjeme decir. Capicor. Capicor 50 se llama. Le pusieron como nombre. Capicor. 50, por los 50 años de la Universidad de Córdoba. Cor por los... Cor es como abreviatura de Córdoba. Sí. Como a poco. Mire, que sea la oportunidad de hacerle a esa gente un reconocimiento. Yo nunca he tenido, y siempre lo he pensado, nunca he tenido dónde hacerlo. Los investigadores de agronomía, de veterinaria, de temas agrícolas y ganaderos de la Universidad de Córdoba son excelentes. Qué cantidad de cosas han hecho. Allí había uno, incluso que era medio pariente mío. Rubén. Rubén Gómez Hattin. Y hay un montón de profesores allá. Cómo me alegra que estén en eso. Eso es lo que necesita la tierra. Un departamento donde hay tanta agricultura. Eso, tanta... ¿Y cómo se llama? Capicor. Capicor 50. Voy a salir a buscarlo. Si eso preserva la vida, ya estamos. Estoy necesitando de eso. Juan, ¿qué decirle a todos los periodistas qué consejos, qué recomendaciones, cómo hacer? Bueno, bueno, ¿qué reflexiones para ser mejor periodistas, mejores personas? ¿Qué sugerencias? ¿Qué sugerencias? Dar consejos de espectro pretencioso. Yo siempre digo, déjenle ese oficio al señor arzobispo. Sabe, pero sabe que sí, sabe que sí. Voy a decir lo mismo también. Vamos a dejarle eso al arzobispo. Ese es el oficio del dar consejo, el mío. Yo les hago una sola recomendación. Una, que es de la que se desprende todo a los muchachos periodistas. La verdad por encima de todo. La verdad. ¿Por encima de qué? De todo. Del puesto, es decir, del empleo. Del peligro, del riesgo, de tus intereses, de lo que sea. La verdad por encima de todo. Juan, mil gracias. De verdad que abusé de su tiempo. Y díganmeles a todos en el Caribe, pero en aquel pedacito del Caribe que es San Bernardo del Viento y Córdoba, que les mando un abrazo a todos mis paisanos. Claro, ellos lo van a ver y lo van a escuchar y lo van a sentir. Y sigo diciendo siempre lo mismo. El otro día lo dije en una crónica, por escrito. Me siento profundamente orgulloso de venir de quienes provengo y de haber nacido donde nací. Me alegra muchísimo. Y no me cansaré yo también de decirle que me siento orgulloso de tener un paisano como usted. Muchas gracias, Toño. Hemos llegado al final de nuestro programa. A todos nuestros televidentes, mil gracias por acompañarnos. Gracias, Toño.